Aquí en Tijuana el gobernador Francisco Vega celebró hoy la eliminación del fuero en Baja California. Reconoció que esta era una demanda popular que tenía muchos años. En tanto el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, dijo que con la eliminación del fuero comenzarán a temblarle las rodillas a los malos funcionarios. ¿Se siente ser vulnerable el gobernador ante esta? No, para nada. Pero ahora lo que hay que seguir provocando es otro tema que la ciudadanía ha pedido por mucho tiempo, que es la ley anticorrupción. Pues aquel funcionario público que goce de fuero, que se las dé de muy muy, pues sí le van a temblar las rodillitas, no decir, ay, ya tengo que observar. ¿Cómo dijo que no tiemblan las pernitas? Ah, ¿les tiemblan a los malos? ¿Aguas? Claro que no. Ah, claro que no. No, ¿cómo creen?